Si hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a una nueva video reacción por aquí por su canal favorito de las reacciones Carambina Show. Estoy sumamente contento porque está despertando una ola de tendencia a nuestra música, nuestro folclor llanero y hoy les traigo una reacción magnífica de la excelente agrupación B4. Bajo la producción musical del maestro Juan Barreto, bajista, ingeniero de sonido, nos trae este mix o este medley interpretado por la señorita María Ángel Noel. Es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, ¿qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita, comparte y regálanos un like. De esa manera nos apoya muchísimo. Síguenos en Instagram Calambina Show y apóyanos de la misma forma como nos apoya por acá por tu canal favorito de las reacciones Calambina Show. Recuerden, cada vez que vean a estos jóvenes, cada vez que usted vea un 4, cada vez que usted vea a una agrupación, a un chico, a una chica, a una señorita interpretando nuestra música llanera, detente, regálale un like, comparte y apoya a estos panas, apoya a estos jóvenes, apoya a estos chicos que le está trayendo una nueva frescura a nuestra cultura y a nuestro folclor llanero. Menos bla, bla, bla. Vamos allá a la reacción del día de hoy. La agrupación B4 con su medley número 1 o su mix número 1. Espero que lo disfruten. Vamos allá. Vamos allá. Somos B4. Guau, 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 guau. Me encanta. Me encanta que la primera imagen que podemos visualizar aquí en este trabajo es los diferentes instrumentos musicales, las maracas, el cuatro, el arpa y el bajo, con estos jóvenes que, bueno, nos van a traer una maravilla de música que ya ustedes han escuchado. Pero ahora, con este intérprete, María Ángel Noel, espero que lo disfruten. Ahora sí, vamos allá. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana como los rayos del sol. Quisiera que la mañana te traiga hasta mi ventana como los rayos del sol. Me encanta la frescura. Me encanta su voz. Una voz muy sutil, muy limpia, una excelente dicción que te permite comprender cada una de las líneas que va interpretando aquí María Ángel, la señorita María Ángel. Una voz muy fresca, una voz muy romántica que va acorde con la temática que están implementando en este primer tema. Vamos a seguir escuchando para poder seguir deleitándonos con esta maravilla. Me gusta, me gusta lo sutil de su voz, cómo te lleva, va bailando por la melodía, una voz muy limpia, muy sutil, muy consumible. La verdad es una exquisiteza al oído, la manera como va modulando y entrando en cada una de las notas. Me encanta. Las modulaciones arriba están perfectas. Tiempo que me dejas triste, reconozco que tú fuiste más poderoso que yo. Sin embargo, amor querido, te juro por nuestro amor, que si por amarte he pecado, nunca pediré. ¡Opa! ¡Wow! 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 de la intro espectacular y te traslada, es muy sutil, ese golpe o ese golpe del alpa, ese sonido, esas notas que nos va regalando, nos lleva, nos traslada a lo que queremos escuchar, a ese romanticismo y va muy acorde con su voz, que es una voz muy sutil y te va transmitiendo a través de esta música más romántica, más dulce, va transmitiendo, no es esa típica voz recia que escuchamos allá fuerte, sino que es una voz que puede consumirla, la puedes escuchar muy sutil y es muy linda, vamos a escuchar esto y vamos a seguir dando nuestras respectivas pausas para ir hablando un poco de cada uno de los temas, vamos allá. Que ya mis ojos no te miran como antes, no me interesa volver contigo, si ya olvidaste te recuerdo los motivos. Me gusta esas modulaciones allí, en la finalización ahí, los motivos, claro, con la voz de ella, no con la mía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! Como tonta me humillaba Y tú de terco Con que algo me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien Me sobrabas tú Más bien Me sobrabas tú Me encanta porque De repente de esa voz sutil Sale una voz con mucha contundencia Y salen unos registros Especiales, muy bellos Muy lindos Es como si estuvieras escuchando una balada Pero con este fondo de música folclórica Y es espectacular Porque le da un aire fresco a todo lo que hemos venido Escuchando durante todos estos años Y eso me encanta Me encanta mucho esa pequeña transición Que no deja de ser La temática de nuestra música Que ha venido trasladándose Con todos estos años sino que le muestra Una frescura al mundo O lo nuevo Como una especie De tendencia Algo como que si Estuvíamos utilizando Cuando se utilizan Diferentes Temáticas O diferentes ¿Cómo le explico? Es que no No doy con la frase Así como cuando agarramos Una fusión Es la palabra Cuando agarramos y fusionamos Un tema De balada Y lo metemos dentro De la música llanera Sin que pierda la esencia De la música llanera Pero se mantiene eso sutil Y le da un aire fresco Como una identidad Ellos están buscando aquí su sello Que lo va a hacer diferente al montón Y muestran como que Esta autenticidad Y me encanta Esto me encanta Vamos allá Toma Epa, epa, epa Esta intro Me gusta Me gusta esta intro Pareciera que la conociera Pero no han notado Un detallito Que yo acabo de fijarme acá Ustedes no se han dado cuenta Que el que estaba tocando Las maracas Se pasó Al arpa Y el que estaba tocando El arpa Se pasó al cuatro Eso es parte De la versatilidad Que muestran Los músicos venezolanos Los diferentes núcleos Presentados En diferentes estados De Venezuela Y Esa manera tan activa Del venezolano No solamente Practicar O comprender Y estudiar Un instrumento musical Sino que Uno siempre aspira A más Y esto me encanta Esta versatilidad Es increíble Y que no pierda El sonido Que se venía escuchando Eso es más increíble Todavía Vamos allá Precisamente ahora Que tú ya te has ido Opa Me han dicho Que has estado Engañándome Opa Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Uy Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Epa 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 Mira Me gusta Si no Que están mintiendo Por favor Defiéndeme Es lo que hemos estado Acostumbrados a hacer Y me encanta Porque le cambia el rumbo Le cambia el rumbo A ese tono Y lo deja En un tono Más abajo Entonces te sorprende Porque tú estás esperando Ese tono allí arriba Y sorprende Eso me encanta Eso le da identidad Me encanta esto Vamos allá Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Wow Es una pena Siempre seguirás Oliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer yo? Miénteme Como siempre Opa Por favor Miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca Wow Debo pausar Porque me gusta Esa modulación allí Así como la termina Como termina Como un beso Viendo como Hace ese vibrato Y al final Me encanta Es como un sello Que ella tiene Es como una marca Se ve que Que es parte De un sello Que ella Que la identifica En cada una De las interpretaciones Porque ya he visto Ya he notado Este vibrato En lo que va de tema En lo que va de mix Ahí viene Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Creerte Culpable o no Que bello Que bello Que bello Wow Opa Viene lo bueno Viene lo bueno Si esperaban O pensaban Que solamente Era esto Romántico Y sutil Bueno A colocárselas Apargatas Que lo que viene Es joropo Vamos allá Opa Y se levantó Y se levantó Quizás muchos Estaban allí Sentados Esperando Que ella Pero no se para No, 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 no Este tu puesta Es su puesta En escena Y ahora le toca A ella De mostrarnos Todo el espectáculo De lo que es B4 Opa 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 Que bello Que bello Que bello Que bello Vamos allá Vamos allá Otra vez Opa Que lindo Opa Y el llanero Que llanero Tiene muchos requisitos Es el que todos los días Carambañero Es el que todos los días Separaste de las 5 Corteñas 60 Me encantó Me encantó La intro De la agrupación La sincronización Tuntan Tuntan Así como Bajo y arpa Y al mismo tiempo Cuatro y maraca Haciéndote como que A contratiempo Wow Y a las 8 Ya está listo Opa Y el que a 8 y media Ya tiene el que suena el tricho El que avanza un caballo Y lo deja mancítico De pasarle por debajo Pues sí cuñado De pasarle por debajo Escuchen, escuchen No quiero desviarme Atención a la agrupación Porque su voz Es espectacular Pero no dejo No dejo de presenciar O sea Si aquí Está haciendo acto De presencia Vamos a llamarlo Como que si fuesen Dos Dos Protagonistas Los músicos En su interpretación Y la cantante Y van de la mano La cantante Coloca todos estos matices Con su voz Y al mismo tiempo El instrumento Con esa Esa sincronización Y el engrane Que llevan Wow Van de la mano Y te deja sorprendido Pero me encanta Esos cortes Que están haciendo Allí El llanero Es como el indio Malicioso Y motorito Es el propio llanero Que siempre anda calladito Pero se estremece la tierra Cuando el llanero Abre el pico Wow Qué brillo Dios mío Una montaña rusa De emociones Te lleva aquí Y después te sube Wow Una explosión Vamos 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 Si no me Si no me equivoco Este es el golpe tuyero Lo que llaman El golpe mirandino Si no me equivoco Corríanme usted Allí en los comentarios Que ustedes Conocen más De estos ritmos musicales Que yo Vamos Arpa Qué bello Qué bello Hermano Qué bello Está esto Qué talento Tenemos en Venezuela De verdad Cada día me siento Más orgulloso De ser venezolano Cuando escucho Estos talentosísimos jóvenes Dando esta demostración De arte increíble No olviden Vayan al canal De B4 Apoyar estos panas Apoyar su trabajo Regálenle un like Suscríbanse Y denle mucho amor En los comentarios Vamos allá Que suene bonito Mi Will Ajá Que suene lindo Contarte una canción con sentimiento Para decirte que te quiero solo a ti Para adorarte vida mía Necesito Que estés más cerca Muy cerca de mí Tengo que hacer una intervención aquí O sea, si las personas a veces entendieran lo difícil que es llegar O sea, tener una voz femenina Llegar a un registro muy bajo O sea, a veces las personas piensan que un registro alto Es la voz más increíble que existe Si supieran que el control de manejar esa voz allí grave Allí baja Siendo una femenina Que tiene quizás esa voz un poco más aguda que el hombre en el desarrollo Si supieran lo difícil que es mantener ese tono Ese registro allí Lo complicado que es Guau Entendieran el arte De lo que está demostrando esta niña acá Es increíble, de verdad Como decirte que eres lo único que quiero Y que te amo cada día más y más Yo te regalo esta canción Como el cariño Que Dios emana a toda la humanidad Guau, qué bella Y si algún día tú dudas de este amor Quiero que pienses en todo lo que vivimos Y que compares el camino recorrido Y la dicha que sentimos Y si algún día tú dudas de este amor Quiero que pienses en todo lo que vivimos Y que compares el camino recorrido Y la dicha que sentimos Al estar juntos los dos Guau, me gustaron esas voces de apoyo que colocaron allí Se escucha como un eco Fortaleciendo la voz principal Guau Guante, la comiste, hermano Esto está brutal Al estar juntos los dos Al estar juntos Los dos Guau, qué lindo Y ese final allí con esa voz Como que si estuviera haciendo una especie de falsete Modulando allí Y me encanta el acompañamiento del arpa Así como cuando escuchamos un ángel Guau, qué increíble está esto Guau Guau, guau Guau Opa Ya va, ya va, ya va Mira el sello Quizás todos esperamos ese típico grito de guerra Y ella empieza Y baja como una escala Y me encanta porque es un sello Y repito, es algo diferente Qué frescura tenemos Guau, qué virtuosos estos músicos Y esta niña No, 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 no De verdad Increíble En el caño guaraloso Y ligera y pego duro Porque practico confuy Y el día en que yo me dispongo Me agarro más que un ramplu Opa Me agarro más que un ramplu Cuando salgo a parrandear Y me brindan gratitud Y me divierto Más que un piojo En la cabeza O en la cabeza De un mechú De una persona mechuda De la artista Porque tiene el cabello Disculpando de la artista Pero algo así Y en la cabeza Un mechú Maridito No es modroño Ni guayabito Ni guayabito Enfermera No es doctor Ligándola Juntos Pelé Con un maracucho Barrigón Y Mollajú Fue un grito En Venezuela Y se escuchó En el Perú Tuve una pelea En Carreño Con un cacique Voy a comprar Un avión Para llegar a Moscú Nadando cruce Al Arauca El metallero Yaguazú El perro Que come Sapo Se pone Flaco Y hueso Caricane No es amuro Ni el aruco Es aventruco Guayabito Ni el aruco Es aventruco Un aguero Nunca es tigre Pero locos Son colú Dicen que el que come iguana Algún día Le manapú Algún día Le manapú Yo siempre me encuentro bien Y tengo buena salud Porque fui criada En mi tierra Con más amor Y virú Con más amor Y virú El mundo Es un poco oscuro El día en que murió Jesús La noche en que yo nací Llegué solita Y desnú El león Es un bicho feo Por lo grande como tú El mono Por lo gracioso El pescado Por lo gallu Dicen que el oso palmero Por la uña Muy filú Pero yo soy más peñeca Que el burro viejo Podemos perder de vista Esta chica María Ángel Noel Increíble La agrupación Tengo solamente una corrección Para la agrupación Que espero Que puedan ver este video Sonreír Sonreír Porque estamos transmitiendo Una música alegre No sé Desde mi punto de vista No soy juez Solamente Esa hermosura Eso Disfrutar Lo que estás haciendo Le demuestras Un aire De alegría A el que te está Escuchando Si tocas un tema Alegre Pero triste No transmites Entonces si mantienes Una sonrisa Transmites Erradias La alegría A las personas Que te están viendo Eso es solamente Lo demás Me encanta El sello único Que impone B4 Increíble Al maestro Bajista Músico Yo creo que Artista también Juan Barreto Ingeniero de sonido Te felicito hermano Un trabajo impecable Increíble De verdad Bueno mi gente Esto fue la reacción De la agrupación B4 Vayan a su canal De YouTube Y apóyenlos Suscríbanse Denle mucho amor Comenten Déjenle bonitos Mensajes a esta niña Que canta hermosísimo Apoyen Todo lo que tenga Que ver con música Venezolana Se está abriendo Una puerta Una ventana Un trampolín De nuestra música Increíble Y nosotros Estamos en la obligación De apoyar Y hacer crecer Y valer Nuestro gentilicio Nuestro sentido De pertenencia Como venezolanos Espero que les haya gustado La reacción Recuerden suscribirse A la campanita Compartir Regalarnos un like De esa manera Nos ayuda muchísimo Recuerden Seguirnos en Instagram Como Calambrina Show Y apoyar todo el contenido Que traemos Es todo el contenido Que traemos para ustedes Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Vlade Calambrina Y esto fue una reacción Más por aquí Por su canal favorito De las reacciones Calambrina Show Nos fuimos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!